En este vídeo lo que vamos a hacer es conectar el buffer a la protoboard y de ahí a nuestro arduino para ello necesitamos el buffer o zumbador, necesitamos tres cables que van a ir conectados a los tres pines que tiene el buffer y dos cables más que nos servirán para conectar la toma de tierra y el positivo al arduino puesto que sólo tenemos un cable positivo y ya tenemos dos elementos que necesitan de la toma de 5 voltios de arduino, pues comenzamos. El buffer o zumbador si os fijáis por aquí detrás no sé si lo vais a ver bien por la cámara pero si vosotros lo cogéis tiene, si os fijáis se le ven como unas líneas que van hacia los pines de aquí abajo ¿vale? y al darle la vuelta si os fijáis este de aquí arriba al darle la vuelta aquí pone un más chiquitito ¿vale? y aquí tenemos un menos chiquitito que significa este pin entonces este pin está soldado justo con el pin de en medio, este pin es el positivo, el pin de en medio es el positivo, este pin es el negativo porque está ahí dibujado con el menos y en esta esquina tenemos la S que sería el pin que iría a los digitales de arduino ¿vale? entonces con esa con esa forma vamos a poner nuestro buffer y bueno le damos la vuelta mejor así recordando que este de esta esquina es el negativo el de en medio el positivo y el de la otra esquina es el que va conectado al pin digital pues por ejemplo vamos a coger este cable rojo que va a ir al positivo que sería la línea de en medio aquí ¿vale? el cable blanco por ejemplo va a ir a el pin de arduino que sería aquí por ejemplo y esta patita que tenemos aquí es el negativo y lo vamos a pinchar aquí y ahora ¿qué hacemos? pues como vimos en el primer vídeo vamos a llevar el positivo a la línea de los positivos y el negativo a la línea de los negativos y vamos a coger un cable que va a ser por ejemplo este amarillo lo vamos a conectar de aquí al negativo que es el GND de nuestro arduino que es este ahí si lo veis ahí tenemos 5 voltios y al lado un GND y el positivo que es este que va al 5 voltios pero si recordáis la fotoresistencia o sensor de luz estaba conectada también al pin de 5 voltios entonces como arduino solo tiene un pin de 5 voltios lo que hacemos es quitamos la fotoresistencia de aquí y la conectamos a la línea roja a la que vamos a darle corriente ¿vale? ahí y ahora con el cable que teníamos rojo conectado en la línea roja lo conectamos al pin de 5 voltios de arduino aquí ¿vale? de esta forma ya la fotoresistencia está conectada a los 5 voltios del arduino y nuestro buffer también está conectado al pin de 5 voltios de arduino y nos queda este que en el programa lo vamos a poner en el pin número creo que era el 9 efectivamente el pin número 9 ¿vale? entonces nos fijamos en la línea de los pines digitales y es el segundo empezando por aquí 1 y 2 ¿vale? ese es el pin 9 ya tendríamos conectado el buffer ya lo único que nos queda es probar nuestro programa